Ahorita que estamos con el inyector conectado, quiero explicar un momento, vamos a poner el multímetro en voltaje y vamos a ponerlo en frecuencia, yo seleccione aquí frecuencia, aquí sería directa, alterna y frecuencia, para simplemente ver el efecto del nivel del trigger sobre la medición, nosotros sabemos que hay aproximadamente unos 8 o 10 eventos por segundo de lo que es el inyector y vemos que 35 eventos no podría ser, pero simplemente corregimos el nivel del trigger, si vemos aquí tampoco podría ser 0 o tampoco podría ser un evento por segundo, si vemos conforme vamos ajustando el nivel del trigger, aquí ya es un dato más, más fehaciente, aproximadamente 11.8 ya está dentro del rango razonable, entonces si vemos es muy importante que nosotros sepamos, uno, qué tipo de señal estamos midiendo, que tengamos una noción y dos, cómo ajustamos nuestra herramienta de medición para lograr la medición más exacta posible, solamente quería aprovechar para que vieras el efecto que tiene, el mover el disparo, porque está muestreando la señal a un nivel diferente, entonces tenemos que saber aprovechar también ese recurso del nivel del disparo. Para la medición del sensor de oxígeno simplemente nos despliega alto y bajo y aquí en números, el número de cuentas por segundo o el número de veces que cruza por el umbral por segundo, obviamente cuanto más cruces tenga por segundo va a estar mejor el sensor de oxígeno, en un rango entre 1 y 3, veámoslo ahí está ciclando y el rango normal es entre 1 y 3, eso nos da el estado y el nivel, veamos que tiene tres niveles, alto, medio y bajo para saber el ciclo del sensor de oxígeno, obviamente es mucho más fácil verlo así que cuando estamos viéndolo en voltaje donde todo, donde está variando demasiado la pantalla, sin embargo algunos técnicos prefieren ver el dato exacto para tener una mejor noción de qué está sucediendo, son opciones que tiene el multímetro para hacer diagnóstico. La última función del selector nos permite medir el rizo del alternador para determinar si está en buen estado, tanto los diodos como los embobinados y entonces aquí nos dice que está en buen estado y aquí nos da el voltaje en milivoltios, el voltaje del rizo, un voltaje de aproximadamente 450 milivoltios para abajo debería ser lo correcto, inclusive aquí tenemos este vehículo con las luces altas encendidas para generarle más carga al alternador y que haya más rizo y vemos que no sube de unos 20 30 milivoltios, entonces podemos determinar pero voy a desconectarlo del polvo y vean que está, si yo lo desconecto vean que dice bad que sería que está en mal estado, entonces muy importante, ahora aquí mismo hacemos la función de códigos, esta función nos va a permitir, veamos aquí, medir pulsos intermitentes y hacer la cuenta, esto muchas veces nosotros cuando estamos midiendo códigos, midiendo códigos lo que llamamos por autodiagnóstico, códigos pulsantes, a veces tendemos a contar mal, entonces esto es una forma fácil en donde el multímetro puede llevar la cuenta y desplegarnos en pantalla la cuenta, ok ahora vamos a ver esta parte de las funciones acá arriba, vamos a empezar con esta función Store, esta función Store es guardar, bueno tenemos esta que es Hall que es sostener, si yo quiero sostener este voltaje vean que ya no va a variar sino que lo congelo, congelo el voltaje o también la función de guardar que me lo guarda en la memoria 1, de manera que cuando yo desconecto la batería vean que ahí el voltaje se va a cero pero le doy Recall, recuperar el dato, entonces ya recupero el último dato que guardé en la memoria 1, es una función muy interesante porque me permite guardar datos para ir comparándolos en el diagnóstico, otra función importante de esta parte es la función de Cresta, vamos a aquí en la función de Erase que significa borrar, entonces borramos eso y vamos a función de Cresta, en función de Cresta nos va a dar siempre el máximo medido, recuerden que el multímetro va muestreando pero él podría estar grabando el máximo medido, entonces en este caso a pesar de que nosotros vemos que el voltaje actual es de 13.46 el voltaje de Cresta vamos a ver, vamos a ver, aquí el voltaje de Cresta es de 14.025, entonces es el máximo que ha medido y también podríamos en esta función de Record grabar lo que son máximos y mínimos, si vemos aquí hay un máximo, mínimo y promedio, entonces cada vez que suena que hace un pitillo, yo también lo hice, entonces cada vez que suena significa que está guardando un nuevo dato sea máximo o mínimo, entonces vean que ahí va registrando, ahí ya dejó de funcionar el abanico, vean que volvió a subir el voltaje y dejó de pitar porque cuando entró el abanico se empezó a bajar un poco el voltaje por el consumo, tenemos las luces altas encendidas para provocar mayor consumo, entonces ahí ustedes van viendo como funciona el máximo y el mínimo, aquí también podemos ver máximo, mínimo, 2.50 y el, en este caso, no, no es promedio, este es el promedio, el abanico, A-V-G, ese es el promedio, entonces funcionan muy útiles porque podríamos dejar el multímetro conectado a una batería, nos vamos a hacer cualquier otro trabajo y podríamos eventualmente evaluar un vehículo, ver hasta donde subió, hasta donde bajó, sin necesidad de estar pendientes nosotros, el multímetro automáticamente nos va a grabar máximos, mínimos y voltaje promedio de lo que estemos midiendo, sea voltaje, resistencia, pero normalmente se usa en voltajes obviamente. Las últimas dos funciones que no hemos visto son la función de la luz, que creo que no hay que explicarla, es una, no lo vemos aquí, pero de noche si se vería bien donde tiene una luz, y esta función de voltaje relativo, entonces, veamos por ejemplo, que tenemos un voltaje, voy a hacerlo aquí, ahora que bajo el voltaje, voy a ponerlo en voltaje relativo, el voltaje relativo va a ser 12 voltios, voy a primero borrar, todo primero, borramos, y entonces el voltaje relativo va a ser este, y entonces le damos ahí relativo, entonces a partir de 13, nos va a medir lo que suba a partir de 13, es decir, va a poner una referencia de voltaje relativo en 13, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo cuando encienda el abanico, para ver el voltaje mínimo y lo vamos a usar como relativo, y después vamos a ver cuánto sube cuando desconecte el abanico, muy bien, entonces se acaba de activar el abanico, veamos cómo el voltaje va bajando, yo voy a poner que eso sea el relativo, y entonces ahora que empieza a subir el voltaje, cuando desconecta el abanico, veamos que ahí estamos 2.2, 2.3 voltios, y voy a acelerar un poco, vemos que hay casi un voltio más de cuando estaba cuando se puso el abanico, para qué sirve esto, para poner puntos de referencia fijos, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto sube la batería, de cuando está apagado, cuando está encendido, o poner una base de 5 voltios, y ver sobre cuánto está subiendo sobre 5 voltios, nada más pongo voltaje relativo, voltaje de referencia, y entonces ya puedo seguir midiendo otras cosas, y sé cuánto está subiendo, y así no tengo que estar calculando, o haciendo restas de las magnitudes. Bien, otra de las mediciones que podemos hacer es en corriente, la medición de corriente, tanto en alterna o directa, la usamos usando el selector, fíjate que esto está en azul, y en este multímetro, y en la mayoría, tiene que haber una pinza, un habitáculo, perdón, diferente, para medir amperaje. Y es muy importante que la medición no la hagamos en paralelo, como siempre la hacemos en voltaje, sino que la hagamos en serie. Entonces es importante recordar esos conceptos. Fíjate que aquí está la configuración, donde dice COM, vamos a poner el negativo, pero aquí dice, miliamperios o amperios. Vamos a ponerlo acá, y recordemos, el circuito debe estar en serie, entonces tomamos la parte negativa, esto va a, este va a, nuestra parte negativa la estamos tomando, vamos a medir el consumo de este pequeño circuito electrónico que usamos, que estuvimos usando, al principio, entonces aquí tenemos negativo, y en serie, nosotros en serie, hacemos, cerramos el circuito. Fíjate que tiene un consumo de 5 miliamperios, obviamente es un circuito electrónico de muy bajo consumo, hay que tener mucho cuidado, porque si yo pongo un elemento de mucho consumo, podría hacer que dañe el fusible interno del multímetro. Fíjate que todos vienen con la indicación, en este caso, más de 10 amperios, más de 10 amperios, se fundiría el fusible. De manera que es muy importante recordar que para consumos de más de 10 amperios, debes usar una pinza inductiva, una pinza que te permita ya hacer mediciones de 40, 50, 60, hay hasta de 600 o más amperios. Y recordar que es importante que sea para corriente directa, que tenemos la mayoría de los circuitos en el vehículo, que sea para corriente directa. Hay muchas pinzas inductivas, pero si son de CA, de corriente alterna, normalmente para uso doméstico, industrial, motores y eso, no te va a servir en automotriz. Algunos multímetros avanzados, automotrices, tienen filtros, tienen funciones avanzadas de filtro para eliminar la interferencia, por ejemplo, de la red doméstica eléctrica. En este multímetro hay un filtro para 50 Hz y 60 Hz. Entonces, solamente para indicarte presionas este botón de 40,000 y enciendes el voltímetro. Y, por ejemplo, ahí dice 60. Yo puedo aquí con el botón Select variarlo a 50 y con Range hacer ya la selección, de manera que mi filtro va a estar seleccionado para 50 Hz. Igual, si quiero devolverlo a los 60, lo enciendo con la tecla de 40,000 apretado y con la tecla Hold lo cambio para 60 y nuevamente Range y ya tendría el filtro ajustado para 60 Hz. De manera que los 60 Hz, si estoy muy cerca de la red doméstica o tengo un cargador de baterías cerca, entonces esa interferencia por ruido eléctrico no me va a afectar las mediciones que yo haga a nivel automotriz. Eso básicamente para eliminar la interferencia de la red eléctrica en multímetros automotrices. Bueno, esto ha sido las funciones básicas para que puedas aprovechar el multímetro. Recuerda que al principio tuvimos una tarea donde aparecían casi 5 voltios en corriente directa y prácticamente un voltio en corriente alterna. Espero que hayas podido pensar durante este tiempo de qué se trataba y por qué la razón de eso. Si no, entonces bueno, vamos a analizarlo un momento para que puedas aprender un poco más y entiendas cómo podrías aprovechar ciertas funciones del voltímetro o del multímetro para inferir lo que esté pasando sin necesidad de un osciloscopio. O por lo menos para tener una idea. Obviamente el osciloscopio siempre va a ser un instrumento de mucho mayor capacidad de análisis. Pero si vemos aquí, lo que tenemos es una señal triangular, pero con un offset. ¿A qué le llamamos offset? Bueno, a una base de corriente directa que no varía. Si ves, aquí tenemos en el cursor inferior, o aquí en este punto, voy a moverlo un poquito, tenemos prácticamente 2.26 voltios. 2.26 voltios tenemos en este punto. De manera que no, a pesar de que la señal fluctúa, es un diente de sierra, no hay un punto menor de 2.2 voltios, digamos. Entonces tenemos un offset de 2.2 y sobre eso la señal crece y decrece. Veamos el máximo, vamos a irnos para este lado con los cursores. Y veamos el máximo. El máximo sería prácticamente por ahí 4, 4 puntos, un poquito más de 4 voltios. Entonces fíjate que hay una diferencia de prácticamente un voltio, un poquito más entre las dos señales. Que era precisamente el voltio que veíamos nosotros de corriente alterna en el voltímetro. Es decir, el voltímetro o el multímetro en la modalidad de voltios de corriente alterna, lo que hacía era medir no solamente este componente. ¿Por qué? Porque él no ve la parte de corriente directa. Entonces en algún momento si tú pones el voltímetro en corriente directa, él va a medir o va a ser un promedio de toda la señal. Si te fijas, el más alto es de 4 voltios y el más bajo es de 2 y resto. Sin embargo, el voltímetro sacaba un promedio. Pero cuando lo poníamos en corriente directa, lo que hacía era medir solamente el componente que fluctuaba de la señal. Entonces es bien importante porque podrías, como te decía, inferir ciertos comportamientos de onda en el voltímetro. Usando mediciones en directa y luego en alterna. Sin embargo, obviamente el osciloscopio siempre, siempre, siempre va a tener muchísimo más capacidad. Vemos que este voltímetro tenía capacidad de 4 mil muestreos hasta 40 mil por segundo. Pero ya un osciloscopio como este tiene 400 mil y hay otros de mucho más resolución. Espero que te haya servido. Nos vemos en otra entrega de Automotriz en Video. Chao, chao.